contentos este el segundo viaje ya que hacemos para para acá para valle hermoso felices porque la gente ha colaborado muchísimo la gente ha estado presente de general cabrera de las perdices de general de esa de carnerillo y de villa maría hemos recibido donaciones bastante importantes así que es muy contentos por eso para traer ayuda para acá para para patricia que está tan complicada con el tema de los animales no es cierto por lo que vemos da la sensación que tenemos mucho más productos que en la primera campaña y si por suerte llegamos a conseguir más la gente colaboró mucho más y llegó a más gente también la el llamado a la solidaridad bien esto da pie para que haya una tercera campaña tomando en cuenta la extensión de este incendio que ha afectado a muchísimos productores en esta región posiblemente posiblemente hacer un tercer un tercer viaje en realidad es esa es la idea no parar de ayudar no es cierto para lo que sea necesario bien quién nos puede describir que que tenemos aquí en este momento sobre estos camiones bueno trajimos 21 fardos de alfa más o menos entre 20 y 25 mil kilos de maíz en grano tenemos seis big bag de alimento alimento para perros y balanceado para terneros arrancadores o sea y hemos traído y hemos conseguido sustituto lácteo para los terneros vale decir en este momento con todos los que te han conseguido abarcan digamos todas las etapas de crecimiento del ganado exactamente con patricio hemos estado comunicadas y nos contaba que han encontrado varios terneros sin su mamá a consecuencia bueno de los incendios así que nos preocupó bastante eso así que bueno le sumamos a la campaña de alfa maíz y todo lo que sea eso el sustituto lácteo que es tan importante no cierto para para los terneritos muchísimas gracias por toda esta acción que ustedes están llevando a cabo y que indudablemente los productores y principalmente las víctimas que son los animales se lo van a estar este profundamente agradecido porque es la atención que ustedes están brindando muchísimas gracias a ustedes y nosotros sólo somos un nexo entre la gente de buen corazón y con patricia este no es cierto tratar de mejorar esto o sea no y que no es fácil solamente es alimento gracias